CECIJUG TV, una televisión constructiva. Con acción, tu comunidad, tu conexión, tu punto. Felicitamos a la primera generación de la licenciatura en psicopedagogía, egresada del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, cuyos alumnos tuvieron a bien compartirnos experiencias vividas durante la carrera y que los motivó a estudiar psicopedagogía. Tal vez es conocer al ser humano como debe de ser, ¿no? O sea, no nada más en el aprendizaje, sino también en su área laboral. También nos comentaron cuál es su proyecto a futuro y sus expectativas en el campo laboral. Me siento muy comprometida a seguir adelante porque la escuela nos dio buenas bases y queremos hacer una maestría. Puedo decir que es muy grata porque tiene un área de trabajo muy amplio. Profesionalmente deseo seguirme preparando y llevar ya ideas que se han gestado a partir de la carrera y de temas que hemos visto. Finalizaron mencionando en qué campo de acción quieren desarrollarse. Bueno, yo quiero preservar mi lengua, que es el náhuatl. Hay muchos niños que ya no continúan sus estudios por falta de conocimiento en cuanto al español. Hacerles ver que no por esa lengua se van a detener a continuar sus estudios. Yo iba para odontología. En serio. Y entonces es sorprendente cuando yo me metí, cuando me vine. Primera. La uno. Primera. Una televisión constructiva.